¿Qué tal amigos? Espero se la estén pasando súper bien. El día de hoy les traigo un pequeño recuento de cómo se vivió el desfile de Catrinas y Catrines en la Piedad Michoacán. Mencionar que la Catrina se ha convertido en un símbolo muy importante de nuestras festividades que es Día de Muertos, celebradas el 1 y el 2 de noviembre. El desfile comenzó a las 7 de la noche y finalizó a las 8 y media de la noche, haciendo presencia en el desfile a diferentes instituciones privadas y públicas disfrazadas en forma de Catrines. No se diga más y acompáñame. ¡Suscríbete al canal! 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 Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo cantando Al término del desfile, alumnos hacen la representación de dos leyendas muy populares El sacerdote sin cabeza y la llorona Si desean conocer un poco más de la leyenda, el sacerdote sin cabeza En la descripción del video les dejaré el enlace para que vayan a verlo completito Que son tradicionales de aquí, de nuestra ciudad, de la piedad Michoacán Una de ellas es el padre sin cabeza ¿Ustedes saben dónde ocurrió o a dónde se asocia esta leyenda del padre sin cabeza? ¿Alguien? A la Purísima, así es, al templo de la Purísima Ahí se dice que se oficiaba una misa por el padre sin cabeza Todo ocurrió en el pasado ¿Por qué sos leyenda? Resulta que por las noches Todos los trasnochados Escuchaban repiquetear las campanas como llamando a la mesa Parece que un día cualquiera Al subir al campanario El padre, como muy confiado en una orilla Estaba agarrado con cinco ladrales Jaló con todas sus fuerzas El lazo que ayudaría a mover la gran campana Sin saber que con el acto Se le llegaba a su bien La campana, muy pesada Al balancear Arrancó de un solo bajo la cabeza Que antes estaba pegada al pelo Si creen que a finales del siglo XVI O principios del XVII Casi ya muchos años Existió una dama de doble Susana de Leyva y Morja Cuya belleza era singular Para que se den una idea Todas las mañanas cantaba una canción Que ustedes me van a ayudar a cantar Y decía así Ay que linda soy, que bonita Soy como me quiero Si me muero Jamás me podré olvidar Tenían asimilados a todos en el pueblo donde vivían Los hombres la cortejaban Querían casarse con ella Sin embargo Ella no quería a ninguno Y por más que le llevaron flores Que le decían lo linda que les parecía Ella a todos les decía un rotundo Hasta aquel día Llegó a un apuesto joven Don Gilberto Hernández Rubio de Navales Proviniente de la capital de la Nueva España De noble linaje Caballero de la Orden de Santiago Y oidor del Santo Oficio Y como era de esperarse Se enamoraba Pero como es que no se iba a enamorar Si él además Llegó a un hermoso caballo negro El caballo relichó Y aunque tenía un poco de gripe ¿Ustedes saben cómo lo he dicho Caballo espírita? Al no la pasar Se bajó de su coche Y acto seguido Se quitó su capa Y la puso en el suelo Diciendo a Susanita Lo imposible Que le resultaba imaginar Que sus bellos pies Pisaran malnórosa Y empedrada tierra Los padres de Gilberto No permitieron Que una boda Entre ellos Se llevara a cabo Por lo que con el tiempo Y sin ninguna Que no era de por medio Hubieron tres hijos Como no había televisión Uy La cosa iba en la mente Los niños Eran la adoración De la casa Pero llegó el día En que obligaron A casarse a Gilberto Pero con otra Y él nunca encontró La forma de decirle A Susana De la tan esperada boda Ella se dio cuenta De una forma Terrible Resulta que un domingo A pedido día Fue a misa Con sus tres chimpayates ¿No? Y cuando llegaron Al momento De las amonestaciones Todo el mundo Empezó a cuchichar ¿Ustedes conocen Gente chismosa? Ah, que assassino Y volteaban a ver a Susana Y ella no sabía Que estaba pasando Hasta que el padrecito Dijo Dona Marcelo de Jiménez Y a la vez Y el señor Jiménez Armando de Saludio y Lavales Los declaro marido Ella sintió Una pulgarada En el corazón Y en ese momento Algo terrible Comenzó a pasar En el interior Salió corriendo Y sus hijos Atrás de ella Sin poder Dar al alcance Susana fue Hasta la casa De su amado Y de abuelas Se la abrazó A los pies Pidiéndole Que dejara A su esposa Él con la idea A la suelda De los deseosos papás Decidió ignorarla Y le dijo Que ya no me ruegues Más Vete No pienso Reluzar contigo Y los niños Y la dejó Tendida en el suelo Y ella Ya con el corazón El corazón roto Perdió Perdió la cordura Enloqueció Se deschavetó Pues como dijeron Se fue a un estrandor Sin dejar de llorar Y al llegar a su casa Sintió al ver A sus hijos Como su corazón Se convirtió En una piedra Casi Con las pocas fuerzas Que le pegaban Llegó a sus hijos Sin uno fijo Caminaron Y caminaron Hasta llegar A la orilla del río Ella Sin saber Que hacía Logró Que todos Subieron A una lancha Que se encontraba En la orilla Muerta de cansancio Se quedó Dormida Bueno Ya sabíamos La gente Exismosa Con lo cual Surgió una leyenda Unos dijeron Que al quedarse Mordida La corriente Arrastró la lancha Y al llegar A una cascada Cercana Se precipitó Y desaparecieron Los hijos Otros dijeron Que Susana Los ahogó En un río De a uno Por uno Y así Las versiones De lo ocurrido No se hicieron Esperar Ya saben Como es la prensa Lo cierto Es que Al menos Eso dicen Es que Al cobrar Un poco De conciencia Susana Enloqueció Al no encontrar A sus hijos Ya sea Porque les quitó La vida O porque simplemente No pudo dar Con ellos Hay sentimientos Que traspasan Todo el tiempo Como lo que ocurrió Con este suceso Tan grande Fue el dolor De esta mujer Que al morir Por el impacto De tanta tragedia Junta Regresó como alma En plena Para ir por las calles Buscando a sus hijos Pero He aquí Que no se me preguntó Me digo a mi mismo Mi mismo Y si Susana Hubiera nacido En la costa ¿Cómo gritaría Dándose En la búsqueda De sus hijos? ¿Ustedes me pueden decir? Esos pedazos No se me metieron ¿Cómo los pedazos Los ratitos Porque se pierden No se agarró Ustedes me van Metemos A lo menos A lo menos O subieran Asú En el dedo ¿Qué? ¡Me compras! Como dijo Mi nieto Pues Ustedes ¿Qué hubieran hecho? La realidad Es que El rito Que conocemos De la llorona Suena Más o menos así Y es así Como llegamos Al final De este video Muchas gracias Por todo tu apoyo Y no te vayas Sin antes Dejarme tu like Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En el próximo video